Nosotros convocamos aquí para movilizarnos junto con los compañeros de Chubut, porque consideramos que esto tiene que ser una lucha de todos, no podemos estar fraccionados, nosotros en la comarca no tenemos una frontera que sea un límite duro, la gente de Chubut son nuestros compañeros, nosotros trabajamos acá, ellos trabajan en Bolsón, así que por este motivo es que nos convocamos acá. No queríamos hacer ningún movimiento aislado, queríamos juntarnos con la gente porque la lucha es la misma. Bien, Rubén, la adhesión que tienen hoy, ¿qué nivel más o menos calculan? Mirá, Cristina, es altísima, es altísima. Nosotros viniendo para acá vimos que el movimiento habitual del Bolsón no se condice con el de un día lunes, parece más bien un día feriado, algo más propio de un fin de semana. Y es lógico porque, como decía acá la compañera, esto se da en el marco de una política de ajuste que nos atraviesa a todos y que nosotros estamos viendo como empleados estatales que Chubut es el espejo de lo que se viene para todo el país. Así que no podíamos estar menos que acompañando a los compañeros. Así que, bueno, consideramos que no podía ser menos que un paro con movilización y con fuerte adhesión de todos los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras. Sí, desde UNTER Central, también el viernes pasado hubo un plenario y UNTER Central también apoya la lucha de los compañeros. Mesa Central se va a acercar a Trelew, a una reunión para darles el apoyo a Tech, al gremio docente de Chubut. Y otros compañeros, por ejemplo los de Sierra Grande, que están en la misma situación fronteriza que nosotros, también iban a movilizar con los compañeros de Chubut, para que, como dije antes, para darles un apoyo pleno y sabemos, como dijo Rubén, que esto en breve nos puede estar pasando a nosotros. Hoy aquí en la comarca hay vecinos que están sin televisión, algunos vecinos sin internet, a causa de un atentado durante el fin de semana. ¿Qué posición tiene UNTER al respecto? No lo sabía, acabo de enterarme. Mirá, respecto de ese tema, la cuestión de que se tilde al hecho como atentado y que desde algunos medios de alcance nacional se le atribuya esto a la RAM, me parece que es una operación de prensa. Consideramos que es una operación malintencionada, sobre todo teniendo en cuenta los reclamos que los distintos pueblos originarios llevan en distintos puntos del país y que el Gobierno Nacional desoye repetidamente. consideramos que además el daño sufrido por la cooperativa telefónica, cuando siendo que la Copetel ha sostenido todos los reclamos de parte del pueblo mapuche, no hace más que demostrar lo malintencionada que es esa versión que se largó en distintos medios nacionales. ¿Cuál es la teoría o la lectura que ustedes hacen? La lectura que nosotros hacemos es que en el marco de esta política de ajuste a nivel nacional se busca desviar, como se dice en la jerga periodística, tirando estos pescados podridos para que de repente estemos hablando de esto y no de lo que significa esta política económica que hace que tengamos chicos en las escuelas que no están comiendo, política de hambre, desocupación creciente y una pérdida del poder adquisitivo en todos los sectores de la población.